Hola amigos, en esta ocasión queremos presentaros esta magnífica obra, la historia ilustrada de la Biblia, explicada y comentada desde la creación hasta la resurrección. Esta obra que San Pablo edita en su colección Nueva Imagen, en la que ya podéis encontrar más de 20 atlas y diccionarios, cuyo propósito principal es ayudaros a conocer y profundizar en el mundo de la Biblia a través del conocimiento de su entorno, la geografía, las costumbres, los pueblos que habitaron las tierras de la Biblia, etc. Se trata sin duda alguna de una auténtica enciclopedia de la Biblia, una obra además dirigida y apta para todos los públicos, para la familia, para todas aquellas personas que quieran acercarse y profundizar de una manera rigurosa pero al mismo tiempo amena y sobre todo muy visual en todos los libros de la escritura. De hecho, todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento vienen perfectamente explicados y comentados y lo que es más importante, y esta es una característica fundamental a destacar de esta obra, es la cantidad de magníficas ilustraciones, de imágenes de gran calidad que nos ayudan a comprender, a disfrutar, a profundizar de una manera directa de todos los valores y de todos los contenidos de la Palabra de Dios. La historia ilustrada de la Biblia es una magna obra que ha sido dirigida por el profesor licenciado del Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana Michael Collins dirigiendo a un prestigioso equipo multidisciplinar de especialistas en diversas áreas de estudio, como son la teología, la arqueología, el arte cristiano la sagrada escritura las lenguas bíblicas, etc. Con esta obra la Editorial San Pablo pone a vuestra disposición una vez más la mejor obra de consulta y referencia sobre la Biblia, sobre el mundo de la Biblia accesible al mismo tiempo a todos los públicos y podréis encontrarla, como siempre en las librerías San Pablo Paulinas en todas las librerías religiosas de España y librerías generalistas y, como no, en nuestra web. Historia ilustrada de la Biblia La Biblia explicada a una nueva generación Lee y comprende Descubre Explora Disfruta El Instituto Descubre Gracias por ver el video.